Bajo el lema por el respeto y la dignidad sexual, la mesa LGTBI celebró la Semana de la Diversidad Sexual y Equidad de Género en Sonzón. Con un conversatorio realizado el lunes 9 de julio en la Casa de la Cultura, se dio inicio a esta conmemoración que busca visibilizar y dar a conocer los derechos que tiene esta población en el municipio. Tenemos muchos motivos para hacerlo porque es como una necesidad. En primer lugar es una política pública, es algo que nos piden desde el departamento, es algo que está dentro del plan de desarrollo, es algo que se debe hacer legalmente. Y en segundo lugar porque uno ve la situación de Sonzón en ese sentido, en el sentido de la diversidad sexual y uno ve que la diversidad sexual aquí se estancó desde hace 40 años, para acá no había ningún cambio. Lo que estamos haciendo ahora, en esta semana de reconocimiento, es que ellos salgan a la luz sin temor, que la gente los entienda, que ellos sepan que son tan normales y tan importantes como cualquier persona, que eso no, por ser gay o por ser homosexual, no van a ser menos que nadie, son tan inteligentes como los demás, tan buenos estudiantes como los demás, tan trabajadores como los demás, tan inteligentes como los demás, eso no les va a quitar absolutamente nada, eso es lo que queremos, que se visibilicen. Como invitado especial para este año estuvo el defensor de derechos humanos Humberto Tobón Layos, quien durante varios días y en diferentes espacios habló sobre los derechos de la comunidad LGTBI. Es muy importante hablar de los temas de diversidad sexual y de género y que haya una semana de conmemoración, porque lo que se busca y lo que hacemos en la parte práctica, a través de lo lúdico, a través de las charlas académicas, es construir y transformar esos imaginarios sociales de la sociedad, para que no se sigan mirando a las personas, a las personas gay, lesbianas, bisexuales, transgénero, intersexuales, como ciudadanos de segunda categoría, no, se es ciudadano como cualquier otro con las mismas obligaciones y deberes que cualquier otro, pero en igualdad, entiéndase, en igualdad absoluta de derechos. Colombia es uno de los países, entre los 24 países que más ha avanzado en el terreno de lo jurídico, del déficit jurídico que existía en tema de derechos frente a población LGBTI, Colombia ha avanzado profundamente, pero no basta con eso, no basta con tener el sustento jurídico, se requiere es cambiar, cambiar, transformar los imaginarios sociales y la cultura que nosotros tenemos, una cultura absolutamente machista, una cultura absolutamente heteronormativa, y eso hay que transformarlo, porque en la práctica, en la práctica, nuestra sociedad, en el hacer, y en el hacer y en el ser, somos absolutamente diversos, y esa es la riqueza que tenemos, y tenemos que construir respeto y ciudadanía a partir de esas diferencias. El paso a seguir es construir una política pública, política pública por acuerdo municipal, para población LGBTI del municipio de Sonzón. Esa política pública se construye escuchando a todos los actores, a la población diversa del municipio, cuáles son sus necesidades prioritarias. Esta conmemoración culminó el día viernes 13 de julio con una muestra artística de jóvenes de la región en el Teatro Municipal Itaré.